Bienvenidos a Cardinal Glass Industries. En Cardinal Glass somos líderes en la industria del desarrollo, el diseño y la fabricación de vidrios para ventanas y puertas. El equipo de Cardinal cuenta con más de 6,500 empleados en todo el país y está orgulloso de la calidad superior de los productos de vidrio que producimos. Nuestro enfoque en la investigación y el desarrollo de nuevos productos nos permite convertir ideas innovadoras en productos útiles de vidrio para propietarios en Norteamérica y el extranjero. Mientras que nuestro compromiso con un servicio superior para el cliente nos mantiene competitivos en el mercado. Aquí en Cardinal Glass somos expertos en la manipulación automática y manual de vidrio flotado de toda clase. Incluso si tiene experiencia en la fabricación, es poco probable que haya manipulado cualquier cantidad de vidrio hasta ahora. El vidrio tiene muchas propiedades únicas que defienden cómo debe ser manipulado, cortado, almacenado y transportado. Uno de los aspectos más importantes de su instrucción como empleado nuevo será su entrenamiento en todos los aspectos relacionados con la manipulación del vidrio. La mayor parte de su entrenamiento para manipular vidrio ocurrirá en el trabajo bajo la dirección de su líder y su supervisor. Sin embargo, hemos creado este video para darle una paronama general de todos los tipos de vidrios que manipulamos y algunas características únicas de cada tipo. Seguir las faltas de este video le ayudará a garantizar su seguridad, calidad de nuestro producto y reducir los desechos de forma de vidrio dañado o rechazado. Sabemos que está ansioso por comenzar, así que hablaremos de nuestra manipulación de vidrio. Primero, hablaremos sobre algunas de las propiedades de los tipos de vidrio que se manipula aquí. El vidrio es una mezcla de arena, piedra cáliza y carbonato sódico con algunos otros rastros químicos. Es útil pensar en el vidrio como una roca transparente, lo que significa que es muy pesado. Sin embargo, a lo mismo tiempo, también puede ser frágil. En esta pauta, manipulamos cuatro tipos diferentes de vidrios. Vidrio recocido, vidrio termo-enducido, vidrio templado y vidrio laminado. Libra por libra, manipulamos más vidrio recocido en nuestro sitio que cualquier otro tipo. El borde de una pieza de vidrio recocido a menudo es muy filoso. El vidrio recocido es el tipo de vidrio más frágil y se rompe más fácil. Cuando el vidrio recocido se rompe, se quiebra en fragmentos irregulares. Los fragmentos pueden variar de tamaño desde pequeño a grandes. Recuerde que cada borde de cada pieza es muy filoso. El segundo tipo de vidrio que utilizamos es el vidrio temer-enducido. Es dos veces más fuerte y tiene un patrón de quiebre similar al vidrio recocido. El tercer tipo de vidrio que manipulamos es el vidrio templado. El vidrio templado es vidrio recocido en cuáles los bordes han sido pulidos y luego ha sido tratado con calor y rápidamente enfriado para fortalecerlo. El vidrio templado es mucho más resistente en su superficie que el vidrio recocido. Sin embargo, en los bordes sigue siendo frágil. Cuando el vidrio templado se rompe, no se quiebra en fragmentos grandes, sino en fragmentos pequeños. Los fragmentos de vidrio templado no crean un peligro de corte significado en comparación con los fragmentos de vidrio recocido. Por la resistencia de las hojas de vidrio templado, muchas veces es referido como vidrio de seguridad. Es posible que conozca el vidrio de seguridad por su uso extensivo en las ventanillas de automóviles. El cuarto tipo de vidrio que manejamos en nuestra planta es vidrio laminado. El vidrio laminado es nuestra planta se utiliza a ser ventanas que se usan en aplicaciones de asilamiento sonoro, seguridad y contra tormentas. A la distancia, el vidrio laminado se parece a los otros dos tipos de vidrio. De cerca, el vidrio laminado luce como dos o tres piezas de vidrio apiladas una arriba de la otra. Esto es porque el vidrio laminado está formado por dos piezas de vidrio con una capa de plástico en medio. Cuando el vidrio laminado se rompe, el vidrio recocido se rompe en fragmentos grandes. Pero el plástico mantiene los fragmentos unidos, reduciendo el potencial de corte por vidrios que vuelen o se suelten. Los fragmentos del vidrio se mantienen en su lugar y siguen siendo muy filosos. Por esta razón, en nuestras instalaciones se utiliza el mismo equipo de protección personal para mantener el vidrio recocido y el vidrio laminado. El vidrio laminado es cortado en un complejo proceso de múltiples pasos. Por esta razón, solo los empleados entrenados cortan vidrio laminado en nuestras instalaciones. Cada uno de los cuatro tipos de vidrio que manipulamos tiene propiedades únicas. Sin embargo, algunas consideraciones importantes para su manipulación son universales. La mejor manera de protegerse es adoptar buenas prácticas de manipulación de vidrio. Por lo tanto, vamos a dejarles tres reglas más importantes para manipular vidrio. La regla número uno. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado para el tipo de vidrio que está manipulando. El equipo de protección personal o PPE, como se denomina, viene en muchas formas. Cuando manipule vidrio, estará usando varios tipos de PPE para evitar cortarse. Se requiere la protección de pies, piernas, manos, muñecas, parte superior del cuerpo, cabeza y ojos para manipular vidrio recocido. Para trabajar en las estaciones de trabajo donde a menudo se rompe vidrio, se requiere alguna forma de protección auditiva. Otras situaciones pueden requerir protección adicional. Si debe cargar vidrio recocido por encima de los hombros, es posible que necesite PPE adicional para proteger su cabeza y rostro del peligro de la pieza que se rompa. Si no está seguro sobre qué PPE necesita para manipular cualquier tipo de vidrio o no está seguro de cómo usarlo adecuadamente, consulte con su líder o supervisor, ya que su seguridad debe ser su objetivo constante. Si alguna parte de su PPE tiene un agujero o otra falla, informe a su supervisor o al gerente de seguridad para que le den un reemplazo. Cardinal brindará todo el PPE que necesite para manipular el vidrio de manera segura. La segunda regla de manipulación de vidrio. Nunca use más fuerza de lo necesario para mover o romper vidrio. Si aplica fuerza sobre el vidrio, puede sufrir un corte que atravesará el PPE. Todo el PPE que usa está altamente resistente a los cortes. Sin embargo, el PPE que usa no es a prueba de vidrios. Si aplica suficiente fuerza con una pieza afilada de vidrio recocido, puede atravesar su PPE. Para garantizar que no deba usar demasiada fuerza para mover el vidrio, se usa equipo especial. En muchos lugares donde deba mover vidrio con las manos, el vidrio estará en una mesa especial, que permite que las hojas muy grandes de vidrio que pesan cientos de libras sean movidas con muy poco fuerza, similar a una mesa de hockey de aire. Cuando deba romper vidrio, no use su cuerpo para aplicar la fuerza. El vidrio se rompe de maneras impredecibles. El vidrio se puede fragmentar de modo que prefore su PPE. Nunca arroje el vidrio. Nunca coloque una parte de su cuerpo en el trayecto de una pieza de vidrio que está siendo movida por un transportador o otro equipo, ya que el vidrio en movimiento tiene mucho impulso. La tercera regla. No tocar los bordes del vidrio más allá de lo necesario. Nunca arrastre su mano a lo largo del borde de una pieza de vidrio. Nunca arrastre el borde de una pieza de vidrio en ninguna parte de su cuerpo. Nunca deje que un pedazo de vidrio se deslice a través de sus manos. Nunca se ponga en una posición en la cual podría entrar en contacto con el borde de un vidrio que está siendo movido por un transportador o una mesa de corte. En algunas situaciones, podrá moverlo tocando la parte inferior del vidrio. La única parte de su cuerpo que debería estar expuesta al vidrio son las manos. Nunca apoye vidrio sobre ninguna otra parte de su cuerpo. Nunca apoye vidrio sobre ninguna otra parte de su cuerpo. Aunque el vidrio templado no tiene bordes polidos que no son tan filosos como los bordes del vidrio recocido, puede ser lo suficientemente filosos como para cortarlo. Tenga en cuenta que una falla en el equipo o el proceso de templado puede producir vidrio templado con bordes filosos con el vidrio recocido. Por esta razón, siempre debe tener cuidado y asumir que el vidrio puede cortarlo. Siempre siga las tres reglas de manipulación de vidrio. El vidrio que está manipulado no es la única situación en la que se tiene que preocupar por el contacto. En muchos lugares de nuestra planta hay grandes hojas de vidrio en posición vertical, en paquetes que pesan de 4,000 a 10,000 libras. Ocasionalmente, se producen daños en estos paquetes de vidrio durante el envío. Cuando esto sucede, pueden ocurrir deslizamientos que causan que las hojas de vidrio se rompan en fragmentos y se salgan por los costados de los paquetes. Tengan en cuenta que hay peligro cuando trabaje o camine cerca de esos paquetes. Trabajar alrededor del vidrio sin usar el PPE adecuado no será permitido. Y es muy importante cuando camine o trabaje cerca del vidrio de estar siempre atento a su posición para evitar el contacto con los bordes. Le hemos informado de las tres reglas más importantes para manipular vidrio usando todo el PPE adecuado. Usar la menor fuerza posible y tener el menor contacto posible con el borde del vidrio. Otros aspectos de la manipulación de vidrio son importantes para tener en cuenta tales como Nunca intente agarrar un vidrio que se esté cayendo. Cuando manipule vidrio, siempre esté atento a la posición de otros empleados para evitar choques innecesarios, daños al producto o contacto con el vidrio. Mantenga su cuerpo en ángulo recto respecto al vidrio. Cuando manipule vidrio, no levante más alto de lo necesario, ya que esto aumenta el riesgo para usted. No arroje residuos o recortes de vidrio. El vidrio en el piso es un peligro, especialmente en un piso liso de concreto como el nuestro. El vidrio mismo presenta un peligro de resbalón a cual puede causar una caída grave. Recoja el vidrio del suelo y deséchelo lo antes posible. Nunca pise ni camine sobre una pila de vidrio en el suelo. Un pequeño fragmento orientado hacia arriba en la pila puede atravesar la suela de su calzado y causar una perforación grave. Si pone vidrio en el suelo, límpialo lo antes posible. No abandone el área con vidrio todavía en el piso, ya que otro empleado puede entrar y no estar consciente del peligro. Como mencionamos anteriormente, el vidrio puede pesar al igual que una piedra. El levantar adecuado el vidrio es esencial para garantizar no esforzarse. Las diferentes grasuras de vidrio tienen diferentes pesos. Existen ciertas pautas que deben seguir con todos los tamaños de vidrio para garantizar su seguridad. Cada planta posee un estándar que define cuándo un panel de vidrio será levantado por empleados trabajando juntos. Esta atención se usa en menudo en todas nuestras instalaciones. El método apropiado para levantar vidrio en equipo de forma segura es una habilidad en sí misma que ha aprendido en el trabajo. Informe a la persona con la que esté levantando el vidrio si no tiene mucha experiencia en el levantamiento en equipo. Lo guiarán paso por paso para garantizar la seguridad de ambos. Antes de levantar un panel, asegúrese siempre que la dirección en la que debe avanzar esté despejada. Cuando coloque vidrio en cualquier tipo de estante, solo levante un panel por vez. La mayor parte de corte de vidrio en nuestra planta se hace con máquinas. Los cabezales del corte de alta velocidad hacen que el corte de vidrio sea más rápido y más preciso que nunca. Y permiten una mayor calidad y seguridad respecto al corte manual. Igualmente, el corte manual de vidrio todavía se sigue haciendo. Puede cortar vidrio manualmente para reducir su tamaño para una eliminación segura. El corte manual se hace con un cortavidrios. La línea marcada en el vidrio es conocido como el score. El score es una área donde el vidrio ha sido debilitado. Luego del score, el vidrio se puede romper a lo largo de la marca de manera controlada. Esto se llama correr el score. Por lo tanto, cuando hablamos de cortar vidrio, estamos hablando realmente de cortar vidrio de manera controlada. Por eso, procesar el vidrio para descartar se disminúa fractura. Si tiene un buen score, ya sea por un cortado manual o una máquina cortadora, está listo para fracturar la pieza marcada. Existen tres formas de fracturar una pieza de vidrio. En general, se toma el borde del vidrio de ambos lados del score y se levanta suavemente mientras se separa. Levantar el score es importante. Nunca debe jalar. El score corre a lo largo de toda la pieza de vidrio, separándolo limpiamente en dos piezas. Con un buen score, esto es fácil y preciso. Para piezas de vidrio particularmente grandes o gruesas, su mesa de corta está equipada con una barra que ayudará a separar el vidrio, conocido como el breaker bar. Recuerde mantener las manos alejadas de las partes móviles de la máquina a todo tiempo. El vidrio también puede romperse con un golpe contra una mesa, colocando una pieza marcada sobre la orilla de la mesa y dando un pequeño golpe con un movimiento rápido hacia abajo. Si lo fractura de esta manera, evite colocar partes de su cuerpo debajo del vidrio en caso de que se rompa durante el golpe. Algunos consejos finales sobre la manipulación de vidrio. Nunca marque una pieza de vidrio que sobresalga, ya que se puede romper y caer. Transporte solo un panel por vez. Al transportar un panel marcado, nunca levante o lleve más de dos a la vez, debido a que la línea marcada puede romperse de repente. Siempre recuerde mantener una buena práctica de limpieza para prevenir un resbalón o lesión. Nuestros datos de incidentes históricos muestran que la eliminación de vidrio, rechazado y recortes es uno de los procesos más peligrosos. Aunque el vidrio se está manipulando, se digiere al contenedor del residuo. No quita la necesidad de tener la mente y los ojos en la tarea que está realizando. Estén atentos a sus alrededores y la posición de sus compañeros de trabajo en todo momento. Algunas plantas poseen un tirador de vidrio junto a la mesa de corte. Si este equipo es disponible en su planta, es preferible su uso sobre la eliminación en contenedor. Cuando corte vidrio para eliminar, córtelo en piezas que deben manipularse de manera segura. No arroje lucidos o recortes de vidrio en el contenedor. El vidrio tiene tendencia a rebotar fuera del contenedor y puede lastimarlo a usted o a otros que sea encontrado en la área cuando se tira con fuerza. La mayor parte del tiempo no es necesario que aplique fuerza al eliminar vidrio. Cuando use el tirador, no aplique fuerza al extremo del desecho que es está eliminando. Al hacerlo, aumenta las probabilidades de perforar su PPE. El vidrio es frágil. Deje que el peso del vidrio haga su trabajo y deje caer el tirador o contenedor. Si un pedazo de recorte o residuo no baja por el tirador, llévelo al contenedor de vidrios rotos y colócalo adentro. Si un pedazo de residuo de vidrio es demasiado grande para llevarlo con facilidad, entonces debe cortarlo en pedazos más pequeños para eliminarlo. Si un pedazo de vidrio es demasiado largo para meterlo fácilmente en el contenedor del vidrio, debe romperlo dándole un golpe en el borde. Aprender a hacer eso sin crear un desorden es una habilidad adquirida. Ahora pasaremos de nuestras áreas de corte de vidrio a nuestras líneas de IG. Veremos diferentes consejos y prácticas de manipulación segura para cada estación de trabajo en la línea. En nuestra empresa definimos un panel como una sola pieza de vidrio. Aquí en la entrada o extremo de carga estamos colocando paneles de vidrio sobre una cinta transportadora para su montaje. Cuando retire el vidrio del carro de transporte, asegúrese de dejar suficiente espacio para poder maniobrar de manera correcta entre los carros y la línea de IG. Tome el panel por la parte superior frontal o la parte de arriba del panel, jalando lentamente hacia usted. Intente que el panel no roce los cables del carro de transporte ya que esto puede crear problemas de calidad. Coloque la otra mano debajo del panel para sujetarlo de forma segura. Siempre lleve el panel con ambas manos. Mantenga el vidrio en ángulo recto a su cuerpo. Mantenga el vidrio alejado de su cuerpo para evitar los rayones. No gire ni tuerce únicamente la parte superior del cuerpo. Gire todo el cuerpo para quedar frente a la línea de IG y coloque el vidrio lentamente sobre la cinta transportadora. Recuerde, manipule solo un panel de vidrio a la vez. A veces alimentará la línea de IG retirando los paneles de un skate en lugar de un carro transportador. Cuando esto ocurra, asegúrese de dejar suficiente espacio para poder maniobrar de manera correcta entre el skate y la línea de IG. Levante el panel con ambas manos. Nunca lleve un vidrio con una sola mano. Mantenga el panel en ángulo recto a su cuerpo. No gire ni tuerce ni rotee únicamente la parte superior del cuerpo. Mantenga el vidrio alejado de su cuerpo para evitar rayones. Coloque suavemente el panel sobre la cinta transportadora. Una vez que haya terminado con un skate, recuerde que todo el vidrio debe estar asegurado antes de retirarlo de la línea de IG. Según el tamaño de panel que se esté colocando en la línea, puede ser necesario que dos personas trabajen juntas para retirar el panel del carro transportador. Siga las normas de su planta para determinar cuándo se requiere el trabajo en equipo. En muchas instalaciones hay una notificación que aparecerá en la pantalla de su computadora de su estación de trabajo. La primera persona sujeta el borde del panel y jalará suavemente hasta que casi esté al borde del carro, esperando que la segunda persona se coloque en su lugar. La segunda persona tomará el borde inferior del panel para levantarlo del carro. Ambas personas deben estar en el mismo lado del panel. Es importante que ambas personas tengan las manos en la misma posición. No debe haber tensión sobre el vidrio, ya que esto puede provocar que el panel se rompa de forma inesperada. Nunca permita que el vidrio entre en contacto con su cuerpo. La comunicación es clave en todas las aplicaciones que requieren a dos personas para levantar el vidrio. Una vez que ambas personas están sosteniendo el panel, deben ponerse en ángulo recto a la línea de IG y colocar el vidrio suavemente sobre la cinta transportadora. Si la línea de IG en la que está realizando la carga posee una cinta transportadora que desciende, tenga la en posición baja para reducir la distancia a la cual se debe levantar el panel. Esta práctica solo lo deben intentar personas capacitadas. Levantar en equipo toma tiempo y práctica. Es posible que la planta posea reglas y herramientas específicas para ayudar con este proceso y siempre deben ser cumplidas. Ahora, avanzaremos en el proceso de la línea de IG hasta la estación de montaje. Una de las maneras más comunes en que los empleados interactúan con vidrio en esta planta ocurre cuando retiran los remakes de la línea. Antes de comenzar este proceso, recuerden seguir cualquier procedimiento específico de una máquina antes de intentar retirar el vidrio de una línea de IG. Asegúrese de que el Remake Rack esté en posición apropiada, con las ruedas bloqueadas. El Remake Rack debe colocarse en una área que brinde suficiente espacio para retirar paneles de todos los tamaños. Sin embargo, también debe minimizar la distancia que se recorre. Al retirar paneles más pequeños, se aplican las mismas reglas a la carga de vidrio. El levantamiento en equipo de paneles de la línea de IG en el montaje puede resultar difícil debido a los límites de espacio y puede crear un peligro. Siempre siga las reglas de la planta o use las herramientas que podrían ayudarlo en esta tarea. Esto también es algo que solo deben intentar las personas entrenadas en la manipulación de vidrio. Le llevará una buena cantidad de tiempo y práctica tener experiencia en el levantamiento en equipo de las líneas de IG. Avanzamos por la línea de IG a la última estación de trabajo en el proceso. Podemos ver cómo se sacan las unidades terminadas en el sealer. Unidad es el término que usamos luego de dos paneles individuales de vidrio han sido montados sobre un marco de metal y rellenados con argón. Debido a que una unidad consiste en dos paneles, el peso se ha duplicado. Tenga en cuenta los medios de seguridad que han sido aplicados como sensores o cortinas de paneles. Una vez que la unidad llegue sobre las clavijas, está lista para ser retirada de la línea de IG. Su planta puede tener grúas o manipuladores de vidrio para ayudarlo en este proceso. Siga todas las reglas o procedimientos siempre que use este equipo. Debe recibir entrenamiento antes de usar este equipo. Si las unidades se retiran de forma manual, asegúrese de que haya un skid o bungee rack en el área más cercano posible, pero al mismo tiempo que brinde suficiente espacio para maniobrar de forma segura. Existen tres formas de retirar y empacar manualmente desde la línea de IG. Si lo levanta una sola persona, debe tomar la unidad con su mano dominante en la parte central superior y la otra mano en la parte inferior como una guía para levantar y colgar una ranura para retirar del sealer. Si empaca sobre un skid, use ambas manos para tomar la unidad desde la parte superior. Cargue la unidad del sealer. Gire y coloque sobre el skid. En un levantamiento en equipo, una persona imita la posición de manos de la otra. Mire la demostración. Siempre recuerde tener las dos manos sobre la unidad a todo tiempo. Mantenga la unidad lejos de su cuerpo. Mantenga el vidrio en ángulo recto a su cuerpo en todo momento. Nunca tuerce, gire o rotee únicamente la parte superior del cuerpo mientras cargue una unidad. Recuerde, debe cumplir con las reglas de PPE de su planta. Debe mantener la limpieza del lugar para minimizar resbalones, trompezones o caídas. Siempre siga todos los procedimientos respecto del equipo. Mientras trabaje para Cardinal Glass, aprenderá a ser un experto en la manipulación de vidrio, tanto manualmente como con máquinas. El objetivo de este video es representarle algunos de los aspectos básicos de la manipulación de vidrio. La información aquí contenida no incluye todo lo que necesita saber. Durante su entrenamiento, realice preguntas frecuentes a sus líderes y supervisores. Ellos tienen mucha experiencia en la manipulación eficiente y segura del vidrio. Y lo ayudarán a convertirse en un experto de Cardinal en la manipulación de vidrio. Desintrada Amondad Celso de la la participación en la manipulación de visita a��ter un party. Y, así,吼 Aperen & Div프 Base Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.